Voy a capturar la vida de las personas, voy a amar la vida y la fotografía, pudieran ser las palabras de cualquier aficionado a las imágenes previstas con su mirada. Los humedales de Luisiana, extravagantes pelícanos de la costa de Namibia, bodas kazajo en Mongolia, la vida en las calles de China, todo es posible apreciarse en la biblioteca de la Universidad de Greenwich, en Londres. Una amplia gama de estilos y temas capturados por fotógrafos de inmenso talento, jóvenes y viejos de todas partes del mundo, concursaron en el fotógrafo de viajes del mundo 2015. Cinco fueron los ganadores de los premios nuevos talentos en la cultura de la calle, dos de ellos chinos. Bueno, creo que una de las cosas importantes acerca de esta exposición del fotógrafo de viajes del año es que los cuadros son inspirados y a la vez son fuente de inspiración, por lo que son el tipo de fotos que usted y yo podemos salir y tomar. Podemos inspirarnos para tomar imágenes igual de buenas. Fotógrafos de viajes del año fue fundado en 2003 y se convirtió rápidamente en uno de los principales premios de fotografía del mundo. Aceptan a fotógrafos aficionados, semiprofesionales y profesionales de todas las edades y de todos los países. Ahora concursaron de 110 países. El competidor más antiguo ha sido de 88 años de edad y el más joven, de 5. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.